Mi gente, Víctor y Lionel Gurú contigo, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada anterior para este día, bueno, es correspondiente al sábado, sábado 2 de septiembre del 2023 y entonces hoy estamos ya temprano a domingo, domingo, no, domingo 3, domingo 3, sábado 2, domingo 3, un lío, me volví un lío, bueno, vamos, ay caramba, esas son las cosas así, muchos resultados, muchas cosas señores pendientes, pero nada, vamos a darle para adelante, vamos a esto, nos vemos en el próximo bloque, entonces un blooper lamentablemente, dale para atrás y vamos de nuevo, el gurú con ustedes señor, un abrazo, bye bye.